Ustedes lo hagan, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado, hermanos, al Jueves Santo y en estos siguientes tres días celebramos la historia de la salvación, los días más importantes de la historia de la salvación, realmente en la historia del universo. Sin embargo, la mayoría de ustedes van a celebrar estos días sagrados en la iglesia doméstica, en sus hogares, o quizá solos, pero no están solos. Inviten y reconozcan la presencia de Dios con ustedes, hermanos. Este tiempo de oración y celebración en su casa puede ser una gran bendición para ustedes. Pueden hacer una cena familiar en esta noche donde le dan gracias a Dios por todos sus regalos y bendiciones. También pueden orar, claro, por los enfermos y los que han fallecido y sus familias que quizá están en luto en este tiempo. Esta noche también los invito a tener un momento donde el esposo le lava los pies a su esposa, qué interesante va a estar eso. ¿O los papás le lavan los pies a sus hijos en imitación a Cristo? Hermanos, esta noche el Señor celebró la Pascua Judía y en medio de estos ritos sagrados nos dio tres regalos enormes. Primero, nos regaló el ejemplo de lavarle y secarle los pies a sus discípulos. Segundo, instituyó el sacerdocio. Y el tercer regalo fue que instituyó el sacramento de la Eucaristía, de su presencia real bajo la apariencia de pan y de vino. Pero antes de reflexionar sobre las lecturas, te invito a que reflexiones conmigo un momento sobre esta pandemia que está pasando en el mundo. En sólo varios meses Dios ha quitado temporalmente, que ni siquiera, mucho de lo que este mundo adora. Así como usó las plagas de Egipto para destruir los dioses falsos de los egipcios. Hermanos, claramente Dios le está hablando al mundo. O sea, Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Sin embargo, cada crisis tiene sus héroes. Y esta pandemia nos ha mostrado algunos grandes héroes que quiero orar por y honrar en esta misa. Primero vamos a reconocer a todos los doctores, las enfermeras y los equipos médicos que están haciendo grandes sacrificios para cuidar a los enfermos. Ellos continúan arriesgando sus vidas para salvar la vida de otros. Les decimos a ellos muchas gracias. Hoy los levantamos en oración pidiendo la sabiduría, la protección y la bendición del Señor sobre ustedes. También es importante que reconozcamos a otros trabajadores esenciales, a todos los que limpian y desinfectan los hospitales, las tiendas y edificios que usamos en este tiempo. Además, también vamos a reconocer los camioneros y los empleados de las tiendas que mantienen la economía marchando y aseguran que las tiendas tengan los productos esenciales como alimentos, medicinas, desinfectantes y aún el papel de baño. Todos hemos aprendido a valorar estos productos mucho en esta temporada, ¿verdad? Hermanos, también hay que reconocer y orar por todas las víctimas de la pandemia y claro de sus familiares. Estas víctimas también son héroes y les pedimos y le pedimos al Señor que perdone sus pecados y reciba sus sacrificios en reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y esta noche sagrada Jesús inició el su sacrificio que terminó con su muerte en la cruz. Y fue precisamente por lo que Jesús comenzó en esta noche que podemos tener esperanza ante la muerte, hermanos. Porque el problema más grande no es morir de la virus, el problema más grande es morir sin Jesucristo, sin su gracia. Somos perdonados y salvados por la sangre de Cristo, hermanos. Por ejemplo, ahorita muchos investigadores médicos están buscando anticuerpos en la sangre de gente que fue expuesta a la virus y que se recuperaron o que nunca enseñaron síntomas. Entonces, déjenles explico, estas personas deben de tener anticuerpos en su sangre y estos anticuerpos son unas proteínas que circulan por la sangre y cuando reconocen una virus la neutralizan. Por eso la sangre que tiene estos anticuerpos contra la virus puede realmente salvar la vida de mucha gente. Así también, así también, así también la sangre de Cristo Jesús es súper valiosa, pero a otro nivel. La sangre de Cristo Jesús contiene, por decir, los anticuerpos que no sólo sana, pero también salva la vida. Porque neutraliza la virus que se llama pecado y la virus que se llama muerte. Hermanos, en las lecturas de hoy podemos ver la importancia de la sangre para el pueblo de Dios. Acompáñame. Vamos juntos a la primera lectura de hoy del libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 12 al 13. Éxodo, capítulo 12, versículos 12 al 13, que dice Castigaré a todos los dioses de Egipto y yo al Señor la sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. O sea, hermanos, los israelitas tenían que sacrificar un cordero y poner su sangre sobre los postes y lintel afuera de la puerta de la casa. Y luego tenían que asar el fuego, la carne en fuego y comérsela. Pero noten que la sangre de ese cordero no era, o también cabrito, no era para el perdón de sus pecados. Era simplemente una señal para Dios, para que la plaga de muerte no entrara en esa casa y matara al primogénito. Pero yo les hago varias preguntas. ¿Qué crees que Dios realmente necesitaba una señal de sangre en la puerta? Pues Él sabe todo, claro que no. ¿Y por qué no marca las casas con otra cosa, como pintura, algo más fácil? ¿Por qué solamente con la sangre de un cordero sin defecto? ¿Y por qué se tenían que quedar encerrados en la casa, como estamos haciendo en esta pandemia? ¿Y por qué se tenían que comer la carne de cordero? Toda, toda. ¿Y por qué mandó Dios que se hiciera un memorial de generación en generación? Y la respuesta a todas esas preguntas es sencilla. En Egipto, Dios mandó a hacer este ritual de sangre de un cordero perfecto para prepararnos a entender la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios perfecto. Porque mil trescientos años después, Jesucristo fue a Jerusalén con sus discípulos a celebrar el memorial de esa Pascua. Pero algo cambió dramáticamente. Jesús, por amor a nosotros, se ofreció como el cordero perfecto y nos pidió comer su cuerpo y beber su sangre toda. Y nos pidió que hiciéramos de su sacrificio también un memorial perpetuo para el perdón de los pecados. O sea, lo que ocurrió en Egipto era sólo preparación para lo que ocurrió en Jerusalén. Y hoy mismo, dos mil años después, estamos celebrando y actualizando el memorial de su sacrificio de amor. Para profundizar un poco más este tema, vamos juntos ahora a la segunda lectura. Si tienen su Biblia, volteen a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Y comenzamos con el versículo 23. 1 Corintios 11, 23. San Pablo escribió, Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. A ver, vamos a detenernos un momento ahí. Les pregunto, ¿de quién dice Pablo que recibió esa tradición? Dice, del Señor. Pregunta, ¿estuvo Pablo en la última cena? ¿Sí o no? La verdad que es que no, no estuvo. Pablo no estuvo en la última cena. En la última cena solo estaba Jesús con los doce apóstoles. Y se fue Judas. Entonces, ¿por qué dice Pablo que recibió del Señor? Y la respuesta también es sencilla. Los apóstoles que estaban ahí presentes le enseñaron a Pablo lo que pasó y ocurrió en la última cena. Y Pablo dice, yo recibí del Señor. ¿Sabes por qué? Porque quien recibe de los apóstoles de Jesús, también recibe del Señor. Y es por eso que la presencia de Jesús en la Eucaristía se garantiza solo por la ordenación de sacerdotes dentro de la sucesión apostólica. Deja, explico eso. O sea, solo aquellos sacerdotes que están conectados continuamente a través de dos mil años hasta los apóstoles. Porque quien recibe de los apóstoles recibe del Señor. Eso se llama sucesión apostólica. Pero luego, la palabra de Dios dice en el versículo 23 y 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces, hagan esto en memoria mía. Hermanos, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. La frase en memoria mía es una traducción de la palabra anamnises en griego. Y esta palabra anamnises significa hacer el pasado presente. O sea, cuando nosotros celebramos la santa misa, estamos haciendo el pasado presente, lo estamos actualizando. Lo que Jesús hizo en el pasado, en la última cena, hace dos mil años, se va a hacer presente hoy, aquí. O sea, vamos a celebrar y actualizar el memorial de su sacrificio de amor. O sea, la misa es una representación del mismo sacrificio. Jesús quería perpetuar su sacrificio hasta el fin del mundo. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, algo maravilloso. Y luego, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, en ese momento los apóstoles fueron ordenados sacerdotes para actualizar este rito en el presente. Y darle a la humanidad la oportunidad de tener un encuentro con el sacrificio y resurrección de Cristo Jesús hasta el fin del mundo. Y luego San Pablo escribió en el versículo 25 al 26, dice, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. Qué interesante, proclaman la muerte del Señor. O sea, el sacrificio de Jesús, que Él comenzó el jueves santo, no terminó hasta el viernes santo, cuando Jesús murió en la cruz. Por eso, los dos eventos, la última cena y la crucifixión, son un solo sacrificio. Porque cuando bebes, comes la carne y bebes la sangre, proclama la muerte del Señor. Es solo un sacrificio. La cena pascual, hermanos, transformó la muerte de Jesús de ser una ejecución meramente romana a un sacrificio pascual. Y la crucifixión de Jesús transformó la cena pascual en una nueva pascua sobre el pecado y la muerte. Una pascua que nos liberará del pecado y de la muerte. Transformó la cena pascual, la crucifixión, en un nuevo sacrificio, en un nuevo cordero. Pero ahora vamos al evangelio de hoy para profundizar aún más. Los invito a que vuelteen en su biblia conmigo al evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y el versículo 1 dice. Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué bonito. Los amó hasta qué? Hasta el extremo. O sea, estamos hablando de un amor que da absolutamente todo. O sea, hasta la última gota. Es un amor que continúa dando hasta el final. Hasta el final. Algunos piensan que el cancelar las misas públicas fue una decisión muy extrema. Y sí la fue. Pero los obispos lo hicieron por amor. Por amor a ustedes. Para protegerlos. Eso es lo que el amor hace. Y después el evangelio nos presenta un gesto hermoso de este amor extremo. En Juan capítulo 13, versículo 3 al 5, dice. Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Hermanos, quizá para nosotros no tiene gran significado este gesto de Jesús. Pero para los judíos era un gran acto de humildad. Extremo, extremo. En aquellos entonces, sólo los esclavos le lavaban los pies a alguien. Pero Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, o sea, Jesús tenía todo el poder en el universo y sin embargo escogió hacer el trabajo de un esclavo. Eso sí es humildad, hermanos. Y esto no era parte del ritual pascual, esto es algo que Jesús le agregó. Jesús estaba tomando del libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 20, lo que hacían los sacerdotes judíos. Ellos se lavaban las manos y los pies antes de acercarse al altar para no morir. Pero cuando Jesús llegó a Pedro, le dijo en el versículo 7, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. ¿Y se acuerdan lo que Pedro le dijo a Jesús en el versículo 8? A ver, por favor repitan después de mí todos. Tú no me lavarás, todos, tú no me lavarás los pies jamás, los pies jamás. Pero Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Fíjate, Jesús hizo una declaración condicional, si no te lavo. O sea, Pedro, si quieres tener parte conmigo, te tengo que lavar. Esto significa que el lavarle los pies era mucho más que una demostración de humildad. Este acto tenía un significado espiritual bien profundo. Hermanos, para tener parte en las bendiciones de Jesús, tienes que permitir que Jesús lave tus impurezas y tus pecados. Para tener parte con Jesús, la herencia de Jesús, permite que Jesús te sirva como un esclavo. Permite que Jesús se muera por ti como un cordero perfecto. Permite que Jesús sea expiación por tus pecados. Permite que Jesús te enseñe su amor. Permite que te abrace con su amor. Pero fíjate después de lavarle los pies, fíjate lo que Jesús dijo en el versículo 14 y 15, dice, pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Hermanos, por eso los invito, si están en sus hogares, que el esposo lave los pies a la esposa. Ya es buena hora, hermano. Que los papás laven los pies de los niños, compartan esta celebración haciendo eso allá, ustedes también. Cuando tú perdonas a alguien que te ofendió, ¿sabes qué estás haciendo? Les estás lavando los pies. O mejor dicho, Jesús les está lavando sus pies a través de ti. Ese hijo o hija al lado de sus padres enfermos o ancianos, o que es servicial, que obedece a sus papás, es una persona que sabe lavar los pies. Ese esposo trabajando y protegiendo a su esposa y familia, es un hombre que sabe lavar los pies. Es esposa animando a su esposo que quizá perdió su trabajo, es una mujer que sabe lavar los pies. Ese empresario que sabe dar un salario justo a sus trabajadores, es una persona que sabe lavar los pies. Ese funcionario público que asume su responsabilidad de servicio sin corrupción, esa es una persona que sabe qué, lavar los pies. Hermano, aprende a lavar los pies, comenzando con tu propia familia esta noche, esta noche. Señor Jesús, en esta noche sagrada, nos amaste hasta el extremo y en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tan gran ejemplo de humildad. Gracias por los regalos enormes del sacerdocio y de la Eucaristía que nos entregaste en esta noche. Señor Jesús, haz lo que creas necesario para que cada persona en este mundo tenga por lo menos una parte pequeña contigo en el reino celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.